Pa, 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 llego el timplazo, eh, llego el timplazo Así es, hoy es sábado y estoy segura que muchos están súper desvelados, cansados De que el viernes se echaron piezón loco, o de que se desvelaron Jostro, coñequito Seguramente ya andan diciendo, híjole, ¿qué tengo que comer para poder despertar? Ya me eché el cafecito, pero Paola no fluyó No se preocupen, hoy les traigo unos alimentos que pueden echarse ahorita Para tener toda la energy in the world Saca los chilaquillers en este instante pausazo Chilaquillers no, chilaquillers no van Pero, ¿saben algo que tienen que consumir en la mañana? Siempre después de que se desvelan, proteínas Proteínas como el huevito, la carnita, el pollito Puede ser leche, puede ser yogurt Porque toda esta energía hace que estemos activos Y algo bien padre es que se consume lento, poquito a poquito Por lo tanto, tú te vas despertando como relojito Y vas ahí actuando ganador Y además de esto, ¿saben qué? Nos ayuda a que comamos y estemos saciados más tiempo Hay alimentos como los chilaquillers O sea, que comes, no sé si te ha pasado Comes chilaquillers y a la hora o dos horas ya tienes hambre otra vez Porque se queman súper rápido Porque son carbohidratos de rápida absorción Entonces necesitamos cosas que estén lento Para que lo asimilemos lento Y podamos definir un día ganador y con energía Ok, pausazo, tienes toda nuestra atención Tengo toda la atención Después, ¿sabes qué? No me gusta, ¿qué tal una frutita? La fruta es espectacular porque son carbohidratos Que nos van a ayudar a tener la energía Es como la gasolina que le echas en la mañana al carbohidrato Así que esas dietas que te dicen, ay, sin carbohidratos Esto son malísimas Ok Porque por eso andan todos down, así, todos cabizbajos Entonces hay que meterle un poco de carbohidrato a nuestra dieta en la mañana Y además las frutas pues tienen fibra Es maravilloso consumir azúcar en la mañana Que esto alimenta nuestras células a tener toda la fuerza Si te echas tu cafecito y le echas azúcar Te sientes aún más, este, más intenso Ah, que por cierto, tengo que hacer la acotación Pausazo He estado endulzando mi café con hojitas de stevia Ay, qué felicito, qué bueno Te cambia todo, es que cambia muchísimo Es espectacular Y que sean naturales, eso es lo más importante Que no compren el sobrecito, sino las hojitas ¿Qué otra cosa podemos consumir en la mañana Que nos va a ayudar a saciarnos y a sentirnos bien? Pues son los frutos secos Que estos tienen colesterol, pero del bueno Porque la gente escucha colesterol y es Ay, el colesterol es malo No es cierto También contiene biotina Hace unos días les hablé de la biotina Que nos ayuda al crecimiento del cabello De las uñas, de las pestañas Y el valor calórico no es tan alto Por lo tanto, si te echas unas 10 avellanitas Unas 10 almendritas O unos pistachitos sin sal Pues te vas a sentir súper bien y con muchísima energía Ahora, quiero algo dulce, algo rico Pero no tan dulce Pues qué tal un chocolatito amargo ¿Te cae? Híjole Todo te caería Crudo, no lo sé No, pero no necesitas estar crudo Muchas veces estás desvelado Estás cansado Y necesitas energía Y por más que comes No puedes Sí, sí, sí Estos son alimentos para todo tipo No solo para la crudelia Así que el cacao nos ayuda a Como a tonificar el cuerpo El organismo Nos da un punch de energía Entonces es maravilloso Porque también nos ayuda A liberar endorfinas Entonces si nosotros nos comemos un pedacito de chocolate amargo Que no tiene toda esta grasa, azúcares y todo Nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor Y además que el cacao y el chocolate amargo Nos ayudan a bajar de peso Y obviamente algo que es súper recomendable No solo para cuando se despelan Se despelan Se despelan Yo me estoy despelando ahorita No tienes una idea Ayúdenme por favor Desvelan Pensé que ibas a decir otra cosa peor Y estaba muy preocupada Desvelan con V Este es tomar agua Mantenernos hidratados Nos ayuda muchísimo a estar despiertos Aumenta la energía Un medio litro, un litro, un litro y medio Lo que sea Intenta irte hidratando poquito a poquito Y tú vas a notar la diferencia de energía Y de cómo fluye todo mejor en tu cerebro En tu día a día Y vas a sentirte siempre saludable Nunca insaludable Este es el tipsazo ganador Porque si muchos me dicen ¿Qué como para desayunar, Paula? Siempre como huevito Siempre como esto ¿Qué hago? Hay muchas recetas ganadoras saludables Para sentirte bien Y tener energía en el día a día Porque de qué te sirve Iniciar tu día temprano Y estar como momia de Guanajuato ¿No? Efectivir wonder Efectivir wonder Háganle caso a Pausazo No a mí Que yo el pancito en la mañana Así que no El pancito no Si proteína Ganadora Y además Háganle caso al tipsazo Por favor Número Háganle kurz en la mañana Gracias.